Antes de que me despide, voy a cantar un corrido Versos que yo le compuse y cantados a un amigo, Javier Lleva por nombre Para hablar su apelativo Es hombre a carta cabal, tiene muchos conocidos No le gustan los problemas, es un hombre muy tranquilo Cuando hay dinero en la bolsa Disfruta con sus amigos Yo no le presumo a nadie, porque yo no tengo nada Solo que cuando me muera, que me acompañe mi amada Que me eche un puño de tierra Y de mi no quiere nada Cuando me estén sepultando No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade Yo no le presumo a nadie, porque yo no tengo nada Solo que cuando me muera, que me acompañe mi amada Que me eche un puño de tierra Y de mi no quiere nada Y de mi no quiere nada Y de mi no quiere nada Cuando me estén sepultando Cuando me estén sepultando Su habla que me está cantando La canción que más me agrade Y de mi no quiere nada 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 Y de mi no quiere nada